Ya no te topo, ya vete a la fregada Me fui con camaradas, agarre otro culo como tú pero mejor Mejor me lasaba y hasta mejor gritaba Nos fuimos de shopping y le compré todo lo que nunca te compré Y ya no te busco, se me quitó la maña Me fui con la Briana, Juliana y la Taña y con la que nada que ve Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu name Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu name Todo por un cuerno y ahora te la pelas Ya no eres la dueña y ahora por pendeja todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento con puras princesas Nunca tuve prisa, la vida de artista y pa' las fresas, príncipe Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu name Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu name Party, 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 daddy, daddy Party, party, la shorty dice daddy, daddy Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu name Party, party, baby, mami, se me olvidó tu name Espacios silenciosos, cadenas invisibles se atan, una luz eterna. Los corazones laten, haciendo tic-tac como una bomba silenciosa, separados, pero prometedores. El amor nos hará libre. Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca. Ahí están los escoltas, vida peligrosa, la corta en la bolsa, niña claro que se nota. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros, peligroso, tu culo redondo. Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera. Todos la desean, crazy, la plebe está buena. Me cuida la América, con mis metralletas. Se arma la loquera, Harley, con listas pa' guerra. En el antro bien coco, y me pongo bien loco. Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros. Pelico, peligroso, con tu culo redondo. Patrullando. Pelicido, peligroso en el antro, meses de molinando. Chier, chier, loco, con mis guantes y listas pa' guerra. Ya tomo, en el antro bien coco, y me pongo bien loco. Con las luces en ropa echó el perro, sabes que Dios te provoca Compa Marshmello, estamos a la orden viejo Hola, bueno, doctor, quiero llegar para que me cheque cómo salió mi operación Simón, mi hija, ahorita abajo, entra al cuarto A, B Ok, ahorita abajo, mi hija Ok, ok, bye Hola, bien, bien, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, aquí vamos Bueno, bien, bueno, bien Hola, bueno, bien ¿Cómo me veo? No, te ves bien, sabor fresa, mi hija Me encanta mi nuevo cuerpo Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando Otro pelo Como siempre viejo Fuerza rígida Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando A huevo viejo Fui, soy, seguire Riding baby's apple Ja ja Me espero traiga champaigne Te quiero complacer La baby's de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logra apantallar Las borras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besó Hey baby, me beso A ver cuando te vuelva a ver, mija Lo extraño Fue Esa Que fue Manuel Turizó Una cerveza Puede ayudar a que salgas de mi cabeza No te gustaba el dinero y fue la simpleza De tus ojitos hormilones al mirar Como te extraño Agarrarte la piernita y ir manejando En el camino nos estábamos besando Siempre algo mágico tenía que pasar Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos y el alcohol Estoy manejando y la neta ya no sepa donde voy Ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Y ya no quiero ser el hombre de antes La verdad es realidad Porque sería fatal Ahora estoy solo pero con tus recuerdos yo me casé Canciones tristes todas me las sé Coronas sin ti como que fracasé Hey yeah Ahora despierto todas las mañanas queriendo tomarme tus ojos café Duele pero tengo fe Te necesito a ti no necesito un médico Mis pedazos te las dedico Lo mejor que yo he tenido No lo compro mi tarjeta de crédito Ayer soñé que volvías Que bonita te veías Te abracé mientras callabas Te besé mientras reías Tengo en mi cama Una morrita que ni sé cómo se llama Se nace injusto que ella sea la que la paga Que de tu cuerpo yo no me pueda olvidar ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas a mis brazos corriendo? Donde quedó lo que dijimos hace tiempo Planes de casa, niños y un perro comprar Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos ni el alcohol Estoy manejando Y la pena que no sepa dónde voy Y ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Ya no quiero ser el hombre de antes La verdad es que en realidad ¿Por qué sería fatal? Baby girl Come back Mano al turismo Te cueme Ni un mensaje Ni una llamada Aquí te dice esto Porque la escuchas Y ya no me dijo Si te cueme No cuando le dices Ya no me dijiste Lo que te cueme Y ya no hay Pero no te cueme ¡No! Billete grande es lo que quiero No me deja de gustar Por eso sigo chambeando Pa' un chingo de feria general Tomando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corredos de malandros al igualito a mi papá La baby me está marcando en lista No me deja de sonar, bebé Si quieres también rompo la dump Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé Si quieres también rompo la dump Mami, tú ya me conoces No voy por ti, te mando el chofe El celular que esté apagado O el modo DN de activar Chula te imagina el mil poses Yo no sé, yo no sé comprarte flores Bien sabes, soy jaremanga Un rockstar niña, ten cuidado Bebé Si quieres también rompo la dump Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Baby Si quieres también rompo la dump Baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay pendientes que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las 10 No se preocupe conmigo, te asensuera Le gusta tomar conmigo cuando ando en tierra Si le saco el cuerno también le gusta jalarlo Eres todo lo que había soñado Tú mi niña hermosa, mi regalo Que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las 10 No se preocupe conmigo, te asensuera 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 ¡Suscríbete al canal! Tú ya las con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el que macocones, vuelan pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corrido, celebrista Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Acuérdense de eso De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven nadie al dobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perri o trucha que no habla de hockey Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo String My Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente Son puras muñequitas con victorias Y cremo viendo el muri puri Como Riri, bien friki La party va a empezar Sabachi, Fendi, también los bikinis Doraron que yo las prefiero Bichi, las party beats Ya no quieren bajar Un polvito lindo, pa' andar bien al tiro Placos en mi troca, retumban corridos Mami, soy valido Mami, soy valido Te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga Que vendido Que vendido Fue, esa, regia Mami, soy valido Mami, soy valido Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente Mami, soy valido Mami, soy valido Y aquí seguimos generando, pariente Y así cremo viendo el muri puri Y aquí seguimos generando, pariente La party va a empezar Un polvito lindo Pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca Retumban corridos Mami, soy valido Te gusta mi estilo Te compro un cartier Con droga que he vendido Con droga que he vendido Hola amor ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes por mí? Te extraño Una güerita bien guapa Me dice que tranza ¿Qué hay que hacer mañana? Yo creo que con gente Traigan muchachas Pa' toda mi plebada El moli en el agua Las pone muy bien Lana Hoy nos empeñamos y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas creen y se besan de lengua igual les gusta la parranda De la uni están cansadas y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y yo así no tiquilaba Y yo así no tiquilaba Carna no tiquilaba Carna no diga mamadas Que chambia mañana Que hay gales sin drama Sabe que hay con qué pedo ¿Quién se me cuadra? Si jalo la bala Sin sueño Prebada Que hay que amanecer Lana Hoy nos empeñamos y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas creen y se besan de lengua igual les gusta la parranda De la uni están cansadas y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y yo así no tiquilaba Pararara 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 Y así suena la fuerza récida viejo Y va a seguir sonando Pa' todas las babies Y pa' la habiliteada Yo yo Ey ey ¡Mafia! De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza récida compadre Fierro pues, márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Y voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 Cierro pues Márcale sección Música 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 Ay, bien jalados Compa que soy Pa' la CH Y la pizza Compa Nata Ay, nomás Pa' que vayan Y digan, vieja A huevo, viejo Y pura mafia De la calle No es cuestión de culto Pero por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho Se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Por omel Y con que huevos trae Es pa' adornar Soshi del rancro Llevo pa' las plebes Y un antro fresón El que puede, puede Cotájele Haciendo verde No es una larga como la porto yo Póngase bien vergas Que cargo el fernón Traiciones No aguanto Pa' bueno Lo saco Ya, ya Bien jalados Arriba la CH Arriba sonora Soy una venencia Pa' la fiesta Y el desmadre Pero si toca jale Las botas Y un pase el sol Dura plebada De huevo cargo Con la bendición De su madre Todos patrocinados Por un tal Bienen y van Las duras Se ven gente Del diecinueve Un antro fresón El que puede, puede J Que le Haciendo verde La gorra bien puesta Cargo del señor Póngase bien verga Que cargo un cuernón Traiciones No aguantan Pa' bueno Lo santo Agua Agua Iba caminando borracho Después de chingarme Una parecida a ti Todo estaba tan gris Menos mis ojos rojos Y la luna blanca Como mi nariz Otra, otra noche Otra Traté Y no puedo olvidarte Otra Volví a estar con otra Y no paré de pensarte A estas alturas Ya me vale madre La vida La fiesta Se acaba Peleando Con la policía Yo no tengo La culpa De cagarla En exceso Estoy curando El vacío Que dejaron Tus besos Si me ven Con las putas No me culpen Por eso Disculpen a ella Que me dejó El corazón Preso Yo no tengo La culpa De cagarla En exceso Estoy curando El vacío Que dejaron Tus besos Si me ven Con las putas No me culpen Por eso Disculpen a ella Que me dejó El corazón Preso Y yo no tengo La culpa De cagarla En exceso Soy curando El vacío Que dejaron Tus besos Si me ven Con las putas No me culpen Por eso Disculpen a ella Disculpen a ella Que me dejó El corazón Preso Yo no tengo La culpa De cagarla En exceso Soy curando El vacío Que dejaron Tus besos Si me ven Con las putas No me culpen Por eso Disculpen a ella Que me dejó El corazón Preso No me culpen Gracias por ver el video.